Alterio es de ascendencia italiana. Sus padres eran originarios de Carpinoun, común de la provincia de Isernia, región de Molise. Al finalizar sus estudios de arte dramático, crea la compañía Nuevo Teatro, que le supone ser un renovador de la escena argentina de la década de los 60. Su debut en los escenarios se produjo mucho antes, en 1948, cuando protagonizó Prohibido suicidarse en Primavera una obra escrita en 1937 por Alejandro Casona. En 1950 fundó la compañía Nuevo Teatro, la que tuvo a pleno rendimiento hasta 1968, pero se hizo famoso sobre todo por sus trabajos en el cine que empezaron en 1965 con Todos Soles, Amargo, de Alfredo Maté. Durante los años siguientes Alterio intervino en algunas de las mejores películas de la entonces. Nueva generación de cineastas argentinos. Ha hecho colaboraciones con Fernando Ayala en Argentino hasta la muerte. 1970. Juan José Jussi de La Fidelidad. 1970. Héctor Olivera en La Venganza del Beto Sánchez. 1972. Y La Patagonia Rebelde. 1974. Oso de Plata en Berlín. Y con el más destacado de ellos. Leopoldo Torre Nilsson en El Santo de la Espada. 1969. La Mafia. 1971. Y Los Siete Locos. 1972. En 1975. Mientras se encontraba en España. Fue amenazando de muerte por la triple A. Por lo que designó regresar a su país. Y residir desde entonces en España. Donde consiguió también la nacionalidad española. Desde 1975. Alterio también ha tenido participación en muchas producciones españolas. Dejando memorables creaciones en A un Dios Desconocido. 1977. De Jaime Chavarri. Con la que obtuvo el premio al mejor actor en el Festival de San Sebastián. El Crimen de Cuenca. 1979. De Pilar Miró. El Nido. 1980. De Jaime de Armiñán. Película nominada al Oscar y premio al mejor actor de la Asociación de Cronistas de Nueva York. O Don Juan en los Infiernos. 1991. Y El detective y la muerte. 1994. Ambas películas de Gonzalo Suárez. Sin embargo. No dejó de participar en numerosas películas de su país de origen. Curiosamente. Él fue uno de los protagonistas principales en cuatro de las primeras cinco películas de ese país. Que llegaron a ser candidatas en la instancia final del Oscar a la mejor película de Habla No. Inglesa. E incluso una de ellas lo ganó. Dichas películas fueron. La tregua. 1974. Camila. 1984. La historia oficial. 1985. Que ganó el premio. Y el hijo de la novia. 2001. Sus hijos. Ernesto Alterio y Malena Alterio. También son actores. En Vientos de Agua. Una serie de televisión hispano-argentina. De trece episodios. Que narra el fenómeno de la inmigración a través del exilio de un español hacia la Argentina. Huyendo de problemas políticos. Y el retorno de su hijo en 2001 debido a la crisis económica de ese país. Actuaron tanto él como su hijo. En realidad ambos hacían el mismo papel. Solo que Héctor realizó las escenas en que el protagonista aparece de anciano. Y Ernesto las de joven. Razón por la cual no se cruzaron nunca en el desarrollo de la serie. En 2004 recibió el Goya de Honor y en 2008 el Cóndor de Plata por su trayectoria profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!